Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí nuevamente en el Valle del Cauca, un sitio que cuando se empezó a trabajar este tema de fresa nos ha acogido muy bien a nuestra compañía AgroSemillas, a nuestros distribuidores Cabala Trading y a uno de nuestros grandes aliados Agrícola Yawen. También me alegra mucho ver rostros conocidos de productores y por supuesto técnicos. Luego de un poco el casi regaño recibido de Andrés Astorga, que muchas veces es lo que necesitamos, como la mano que nos reprenda, pero en sí lo que necesitamos es eso, que ver qué hay más allá de las fronteras, ver que lo que yo les voy a mostrar es la base, es lo que hemos venido trabajando por más de 20 años en producción de fresa y somos de los países que menos avanzamos a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo. Yo les voy a comentar las generalidades, pero en varios puntos daremos una pausa para mirar las opciones de mejora que nos ofrecen en el mundo, en diferentes técnicas, todo para lograr un mercado y una fruta de mejor calidad. Aquí el gran pecado, reafirmo lo que dice Andrés, es que no tenemos una fruta madura. Tenemos clima, tenemos suelos, tenemos gente trabajadora, pero nos falta un 1% de todo el trabajo para lograr el objetivo de fruta de calidad y es la cosecha. Al momento en que tengamos un mercado o un comercializador o una empresa que exija fruta madura y un consumidor que aprenda a valorar lo que es una fruta realmente dulce, porque, digo, aquí no sabemos a qué sabe la fresa realmente. Aquí es un sabor agridulce con agua, pero cuando probamos una fruta 100% madura que se ha cargado completamente en la planta, una fruta de 80 gramos madura, a eso sabe la fresa. Creo que muy poco lo hemos comprobado. Y en el momento en que una ama de casa empiece a poner en la lonchera de su hijo fruta de esta o hacer un jugo con fruta sin tener que ponerle azúcar, en ese momento es que el mercado empiece a evolucionar. Pero el mercado de corabastos está poniendo una venda a los ojos de los consumidores que nos impide probar ese verdadero sabor de la fruta. Como les decía, vamos a ver los aspectos generales del cultivo aquí en Colombia. Vamos a empezar por ver cuáles son las zonas, cuáles son las condiciones climáticas en las que se ha permitido desarrollar este cultivo. Voy a enfatizar mucho en la zona del centro de Colombia, en Sabana de Cundinamarca, que es donde está aproximadamente el 60% del mercado nacional de fruta. Para abastecer mercado nacional, mercado interno, y desde allí se abastece costa atlántica, se abastece llanos orientales, se abastece incluso zona del pacífico. Y ustedes aquí tienen una zona privilegiada, tienen cerca los puertos, tienen cerca el sur. Bueno, tenemos todo. Las experiencias más exitosas de producción de esa fruta en Colombia se encuentran reportadas desde los 1.700 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.000 metros. A medida que hacemos ese cambio de altura, tenemos ventajas, tenemos desventajas. A medida que avanzamos en la montaña, los periodos vegetativos se prolongan, se obtienen unas producciones mejores, pero el ciclo se empieza a alargar. La planta tiende a ser un poco más vegetativa. Y a 1.700, creo que ya les hablaron algo de experiencias exitosas aquí en el valle. Se tenía un poco el temor de que sufriéramos de abortos florales, de que la planta no pudiera hacer la correcta transición de su periodo vegetativo a su periodo reproductivo, pero hemos visto que con esas pruebas ya hemos derrotado algunos mitos que teníamos los técnicos. Temperatura diurna. Lo ideal sería tener una temperatura entre 18 y 25 grados centígrados. Hay zonas que superan esa temperatura de 25 grados, pero hay que ver durante cuánto tiempo se está presentando esa temperatura. Si vamos a tener 28 grados, 30 grados por media, una hora, no va a ser tan dramático. Pero si tenemos una temperatura promedio diurna de 35, 40 grados, van a haber algunos obstáculos a nivel fisiológico. Y en el año con temperaturas menores a 5, 4 grados centígrados, ya pueden haber algunos riesgos de quema de flores o pérdidas de plantas o plantas que se quedan totalmente quietas, que no pasan su periodo vegetativo a su estado reproductivo. La combinación de estas dos temperaturas nos debe permitir que haya un gradiente muy amplio, más de 10, 12 grados, para que la planta pueda acumular mayor cantidad de azúcares. Entre más amplio es el gradiente de temperatura, podemos tener una fruta un poco más dulce. Y en temperaturas nocturnas, si tenemos valores entre 8 y 13 grados centígrados, podemos decir que tenemos los valores adecuados. Muchas zonas que se visitaban hace uno o dos años, haciendo los estudios exploratorios para el Valle del Cauca, fueron descartados por esta variable, luminosidad. El dueño del predio nos invitaba, mirábamos el suelo, oferta hídrica, temperatura, pero teníamos que a las 3 de la tarde, o casi al mediodía, bajaba una niebla que era un limitante, era un limitante. Perder 4 o 5 horas de luz en este cultivo cuesta bastante. Además de todos los problemas sanitarios que puede traer esa niebla al momento de la producción, problemas fitosanitarios principalmente. Entonces muchas zonas desafortunadamente fueron descartadas por este factor luminosidad. Acompañado se encuentra la humedad relativa, zonas ya muy húmedas que se visitaban donde se encontraban el musgo, los líquenes, indicadores de alta humedad, también pueden ser un poco limitantes. Pues aquí se está haciendo la prueba, como ya se les dijo, de macrotúneles que hemos venido impulsando. Yo fui uno de los que comencé desde la universidad trabajando en este tema, aprendiendo cómo se tomaba, cómo se manejaba, todo el día aprendiendo un poco. Y aquí los resultados parciales no tienen nada que envidiar a lo que ha pasado en Sabana. Se tenía un temor de la temperatura, del ablandamiento de fruta, pero hasta el momento los resultados han sido totalmente exitosos, lo que he podido ver. Así es, pH del suelo. Se reporta que valores ideales o aceptables pueden estar de 5, 7 a 6, 8. Y principalmente eso lo que afecta es la disponibilidad de nutrientes. Si tengo suelos un poco más ácidos, hay manejos que nos pueden ayudar, encalados, diferentes fuentes de cal, pero todo es posible, o sea, que no sean limitantes. Demanda hídrica. Creo que estamos en una zona donde no sufrimos el problema de déficit de agua. Lo que hemos visto es que tenemos unas tierras con grandes aportes de agua y algo que se ha visto en el Cauca, en el Valle del Cauca, es la calidad del agua, tanto a nivel microbiológico como a nivel físico-químico. Que, como les comentaron anteriormente, este factor de calidad del agua a nivel microbiológico en Sabana de Occidente ya empieza a ser un limitante. Y más limitante aún, se han vuelto los metales pesados. Ya hay un par de estudios de la Universidad Nacional donde se detectan metales pesados en fruta. Entonces, conductividad eléctrica. Ese es un valor que muy pocas veces se le presta atención, pero esto define gran parte del potencial y de la productividad que yo voy a tener. Desafortunadamente la fresa es un cultivo muy sensible a la concentración de sales. Valores por encima de tres ya empiezan a ser demasiado limitantes y riesgosos para la productividad. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Si tengo suelo, tengo agua, tengo clima, bueno, ya podemos empezar a ver los sistemas alternativos de producción sin suelo. Lo que preguntaban hace un rato. ¿Por qué no me voy directamente a hidropónicos? Pues es que el suelo es el estado natural de la planta. Allí yo puedo trabajar los nutrientes. Pero si tengo un limitante, textura de suelo, demasiada compactación, conductividad eléctrica muy alta, que ya me impide la producción, ahí sí empiezo a pensar en manejos alternativos, en sustratos, en hidroponía, bueno, de diferentes cosas. Pero pasar de una vez a hidroponía, sabiendo que tengo unos suelos en perfectas condiciones, creo que es un gasto innecesario. Materia orgánica. En Colombia creo que no nos podemos quejar por esto. Cuando los niveles están por debajo del 5%, es necesario acudir a aplicaciones de humus, de gallinasas, de compostaje. Pero lo que se ha visto en los análisis de suelos tomados en esta zona, en Cundinamarca, en Antioquia, es que los valores pueden estar entre 9 y 12%. Lo que hace que sea muy, muy, muy aceptable. Incluso puede ser contraproducente, porque se tiene la tradición que entre más materia orgánica yo ponga en el suelo, que pongo gallinaza, que pongo estiércol, y yo empiezo a subir estos niveles, ya me empieza, pasa de ser un acondicionador de suelo a ser un limitante para la liberación de algunos nutrientes. Entonces, si yo cuento ya con una materia orgánica natural de alrededor del 10%, ya puedo hacer esos ahorros en materia orgánica. Vamos a ver cómo es el comportamiento del cultivo de fresa teniendo dos variables, o una variable, que es el tipo de planta. No sé si ya les hablaron hoy a lo largo del día de dos tipos de planta que nosotros afortunadamente podemos tener, que es otra de las grandes fortunas que tenemos. Podemos trabajar con una planta, en este caso la llamamos planta fresca, que es una semilla, es una raíz desnuda, que en el vivero no ha recibido todo el golpe del invierno, no ha recibido todas las horas frío, que recibiría una planta que normalmente se llama frigo, o que ya ha sido congelada. Esta planta fresca se caracteriza porque inicialmente podemos reducir el ciclo vegetativo, el ciclo vegetativo, la etapa vegetativa, la podemos reducir casi en un 50%. El promedio de los agricultores en Colombia plantan y las primeras frutas las empiezan a cosechar seis meses después, teniendo suerte. Con esta planta, sabiéndola manejar, porque es algo diferente, hemos logrado tener cosechas en tres, cuatro meses, que son dos meses de reducción de costos, ahorros de mano de obra, de fertilizantes, de alquiler de tierra. Entonces, una planta sembrada, normalmente esa planta llega a Colombia en el mes de mayo, viene antes de que comience fuerte el invierno en Chile. Esta es la transición que puede hacer a los dos meses, ya es una planta con tres, cuatro, cinco foliolos completamente desarrollados. La masa radicular es un gran indicador de qué tan desarrollada está la planta. Para tener a los 90 días, una planta ya con los primeros frutos formados, flores, y lo que podemos decir, ya una planta completamente establecida, directa para producción. Aquí, una de las grandes fallas que tenemos, o que tienen los productores, y es algo que, como muchas cosas, no se ha logrado cambiar, y los que van a ser nuevos en este cultivo, ojalá aprendan de sus errores y no lo hagan, es que entre más grande la planta, está mejor el cultivo, y muchas veces no. Plantas extremadamente vigorosas, requieren más mano de obra, más aplicaciones de productos fitosanitarios, y muchas veces la producción no es la que ellos esperan. Con plantas de este porte, como ven en la tercera imagen, se pueden lograr producciones 1.200, 1.500 gramos, que no son para nada despreciables, y que por un lado se reducen deshojes, prácticas de manejo, acumulación de humedad en la corona, que eso trae problemas fitosanitarios demasiado graves. Y 150 días después de haber establecido la planta, ya podemos tener lo que ven en el extremo, que es una planta completamente en un pico de producción, donde hay flores, hay desarrollo de coronas, fruta en proceso de maduración, fruta ya completamente madura para cosecha. Entonces, hasta aquí, es a grandes rasgos, lo que es una planta fresca, una planta que en menos tiempo, puede concentrar todo el ciclo productivo. Pero Colombia consume el 95% de planta frigo. ¿Por qué? Por tradición. Porque es la planta que es extremadamente vigorosa, que es grande, que el productor la ve verde, que produce algo que se llama estolones. Bueno, es una planta igual a la otra, pero 120 días después, y aún no vemos una fruta. Es una planta que se queda quieta, que produce órganos reproductivos vegetativos, y que, con suerte, 180 días después, se va a tener producción. Entonces, en tres meses, mantener una planta para que llegue a esto, tenemos que hacer cuentas de muchos rubros, muchos millones, de mano de obra, de tener una planta quieta, alimentándola, 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 para que 180 días después me dé los primeros frutos. No digo que es un sistema malo. Es rentable porque se hace. Pero lo podemos mejorar. La técnica está. En el mundo se hace, en el mundo funciona. A grandes rasgos, este es el ciclo, y aquí les describo algunas labores básicas que se requieren en el cultivo. Yo creo que es muy complicado que en media hora logremos formar productores de fresa. Pero a grandes rasgos, para que veamos qué es lo básico que se tiene que hacer. Antes de llevar a la planta en campo, yo tengo que tener tres meses de preparación, de análisis de suelos, análisis de agua, análisis microbiológicos, microbiológicos, físico-químicos. ¿Todo para qué? Para comenzar con una ruptura del suelo. Tengo que darle a la planta las mejores condiciones y balancear los contenidos de aire, agua y parte mineral en el suelo. Y esto lo hago rompiendo partes compactadas, rompiendo desechos del cultivo anterior. Tres meses antes debo hacer estas labores. Importante, abonado, presiembra. Y eso, ¿quién me lo indica? El análisis de suelos. Que es otra de las peleas que hemos tenido constantemente con los agricultores. Háganle un diagnóstico a su suelo. No empecemos a producir sin a ojo cerrado. Haga un análisis. Como cuando el médico nos dice hágase un examen de sangre para ver qué tiene. Igual, haga un análisis de suelos. Entonces empezamos con el día cero que es la plantación para tener a los tres meses recolección. Y durante todo el tiempo aproximadamente al día 20 bueno, aunque desde el día cero ya se pueden empezar a poner enraizadores, estimuladores de plantas. Pero aquí la planta demanda nutrientes y es de forma creciente. entre más produce la planta más nutrientes tenemos que poner. Es una oferta y demanda. Entonces, a grandes rasgos esta es la gráfica que muestra qué es lo que se debe hacer. ¿Para qué debo preparar suelo? Básicamente, para que suceda eso. Para que la planta pueda explorar la mayor cantidad de masa de suelo para que se pueda desarrollar un indicador de calidad de planta y calidad del cultivo es la cantidad de raíces que se pueda tener y la cantidad de coronas que se puedan desarrollar. Si yo no preparé adecuadamente el suelo esto es muy normal que se encuentre o que hago preparaciones muy superficiales. Andrés decía que aquí seguimos levantando o haciendo los lomos manualmente sabiendo que hace cuatro años ya se trajo tecnología para elaborar los lomos y lograr estas condiciones de uniformidad. ¿Pero qué pasa? El agricultor siempre ve el defecto siempre ve el defecto y ese temor al cambio a decir que tengo que invertir 20 millones de pesos en una máquina que me va a durar no sé 12 años pero esos 12 millones de pesos es lo que le cuesta levantar a mano dos o tres hectáreas y esa máquina le va a hacer el trabajo el resto de la vida. Entonces miedo a hacer ese tipo de inversiones en tecnología es lo que impide que no logremos esto. Incluso aquí en el valle está la máquina porque se trajo porque los productores de fresa no la quisieron utilizar y los que producen melón están felices utilizándola. Entonces decimos bueno, ¿qué pasa? Si el melón ha funcionado porque en fresa no. ¿Cuál es el temor? La máquina está aquí y funciona se trajeron los técnicos para ponerla a punto pero no sabemos qué pasa es un temor a la inversión en tecnología. ¿Todo para qué? Para que al final la planta que es lo que ustedes ven la semilla lo que tiene esta mujer allí sobre el lomo tenga las mejores condiciones tenga su hábitat en mejores condiciones que pueda desarrollar raíces que pueda absorber nutrientes que la humedad sea la adecuada. Entonces estas son las labores básicas en el momento de establecer el cultivo. Algo que se debe resaltar muchísimo la calidad de la planta la calidad de la planta nos puede afectar básicamente el 40% del 40 o 50% del éxito del cultivo. Si yo trabajo con planta de este tipo con una raíz marrón que vemos aún fresco la corona de un grosor adecuado es un indicador de que yo no voy a desconfiar de mi semilla y lo más importante no cortarla. es otra de las grandes batallas que se dio hace años con los productores. El vivero se preocupa por producir esta cantidad de raíz porque esté sana porque esté en las mejores condiciones para que aquí llegue el productor y la corten. Lo que ustedes compran al momento de adquirir una semilla de fresa es raíz y una corona llena de carbohidratos ¿para qué? Para llegar a cortarla. Entonces son cosas que se han ido cambiando y que se necesitan seguir cambiando y aquí el modo correcto de poner una planta en el campo es esta ni tan expuesta ni enterrada ni con las raíces que la planta no se pueda establecer y al momento en que yo hable de planta sana es una planta que solo me la garantiza un vivero certificado y un vivero que tenga experiencia en producción de plantas una planta que el vecino por tradición la produjo a mí no me garantiza ni sanidad ni que me va a producir los kilos que me produce una planta de vivero que por el contrario me va a traer problemas sanitarios me va a traer problemas de pérdidas de dinero porque es una planta que ya viene enferma es una planta que no me va a producir eso dejémoslo muy claro es una planta que no va a producir la planta que se ofrece como nacional es una planta que no ha tenido las condiciones del cambio de estaciones para que aquí venga a producir toda la fruta que se requiere y aquí empieza el trabajo interesante para nosotros los agrónomos aquí empieza el dolor de cabeza para muchos productores pero que esos dolores de cabeza tienen su cura y su prevención que es lo más importante prevenir y no esperar que lleguen los problemas plagas importantes todas las larvas de los noctuidos que aparecen en los primeros estados cuando les decía una planta recién sembrada esos son los primeros enemigos que aparecen empiezan a comerse las hojitas pero con tratamientos con trampas con repelentes son cosas que no tienen ningún problema trips es una plaga que ataca principalmente flor de forma fruto que no tienen